Hoy día vamos a tocar un tema para el Hacha Para el Hacha, eso es lo que se llama Para el Hacha, por supuesto, ¿está bien? Le ponemos música, por supuesto, esta tarde a los principales En este viernes 7 de septiembre Porque es el día mundial de la morenada Para el Hacha en la banda Central Cocanis de Duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!